La chiquitita, yo te voy a seguir amando Mi gusto es La chiquitita, yo te voy a seguir los pasos A donde estés Y aunque me den de balazos Con peneza, con peneza Que al cabo mi gusto es Ahora los invitamos a bailar Vamos a bailar muchachones Vénganse aquí a Malecón Vénganse para allá vamos muchachos Vamos a bailar a Santa Tierra De los semillas chingones De los semillas Santa Tierra Vénganse a bailar a 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 Santa Tierra A ver mi raza, arriba los borrachos Los que tengan parejitas los invitamos a bailar Si no, queremos que sea un ambiente bien bonito en esta noche La raza que venga de México, de donde venga Chilao Vénganse a bailar con nosotros Algo icónico de Tetelpa ¡Azacatón, aportesos! ¡Soy Ale! ¡Azacatón, aportesos! ¡Azacatón, aportesos! ¡Soy Ale! ¡Azacatón, aportesos! ¡Azacatón, aportesos! ¡Azacatón, aportesos! Ahora sí continuamos con la música bailable para todos ustedes Los queremos ir bailando La raza que esté sentadita chigado Los queremos ver con las manos arriba Que se vea el ambiente y dice Las manos arriba, las manos arriba La mesa 575 que anda allá al fondo chigado Los queremos ir con el ambiente mi raza Las manos arriba, las manos arriba, las manos La mujer que no levanta la mano quiere decir que no se rasuró No se echó de sonorarte chigado Mi comadre dice Mi comadre dice Soy mi abuelo un poquito chigado así Vamos a bailar Y vamos a la boleta Y vamos a la boleta Oye José, oye José ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!